Mi nombre es Marcos Ricardo Franco Raviol, soy profe de educación especial y también guardabiense. El nombre del proyecto es BioColom y consiste en la recuperación de aceite vegetal usado. Acá le decimos SAUS, aceite vegetal usado. Bueno, tratamos de concientizar al medio ambiente, a la gente, a la sociedad, para que ese aceite que hacen la milanesa, hacen la papa frita, la fritura, no lo tiren ni por el inodoro ni por el lavatorio, sino lo guarden y lo arrimen acá al taller o a los diferentes puntos de recolección que tenemos de abuso. Acá en Colón, en Colón Entre Ríos, hay mucha gastronomía, digamos, muchos restaurantes, cerca de 60. Y lo que tratamos es buscar el aceite, eso lo buscan los chicos en sus carritos o en sus bicicletas. Al traer el aceite, acá ya con tapita todo viene cerrado, lo filtramos. Una vez filtrado el aceite, se deja estacionar tres a cuatro días y se decanta. ¿Qué queremos decir con esto? Decantar es separar el agua del aceite. Una vez que sacamos el agua, ya tenemos listo el aceite procesado para que sea retirado por la empresa Lavardón de Rosario, para su utilidad que le van a dar, que va a ser biodiesel. Un litro de aceite contamina mil litros de agua potable. Acá estamos juntando seis mil litros o siete mil litros de aceite por mes. Es una unidad inclusiva laboral, forma parte de ARCADIS, que es la ONG, y también está avalado por la ONU. Hola, mi nombre es Ángeles Ejel Pírez, soy recolector de aceite. Y bueno, mi trabajo es cumplir el cuidado del medio ambiente. Y también las tareas son pasar restaurante por restaurante. Llevamos los papelitos. Bueno, cada local lo anota. Y bueno, yo salgo caminando siempre. Así que bueno, estoy muy contento del trabajo que tengo. Es el desafío y también el desafío de la concientización ambiental, digamos, que la gente no tire el aceite, que la gente sepa que cuidando el río Uruguay vamos a tener algo maravilloso y valioso, que lo van a poder disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos. Fui papá recientemente, hace tres meses, y ayer lo llevé a mi nena al río. Y digo, qué lindo sería que cuando él crezca tenga un futuro en este río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!